Saps ok. Vamos a ver. ¿Podré? ¿O no podré? Ah, sí, sí, voy a poder, imagino, ¿no? Por favor. ¿Funciona? Está bien. Eh, voy a poner... va 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 voy a poner vamos a jugar vamos a jugar en normal vamos a jugar 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 HUNDREDS OF THOUSANDS OF COLONISTS LEFT ADRIFT OUT HERE FOREVER JUST TO KEEP FROM DAMAGING THE BOARD'S BOTTOM LINE DISGRACEFUL IMPORTANT DAMAGING THE BOARD'S BOTTOM LINE You could survive on the surface of Tartarus, briefly. ... ... ... ... ... Oh, cariño, has nombrado tu nombre con un 5. Voy a ver, quiero probar Oh, te pareces mejor que mi gráfica de anatomía. Puedes cargar tu camino a Byzantium. No podrás ver más que mi英雄 o la suerte de mi gráfica. Si eso no es lo mejor, porque no puede tener parenthesis. No esットie que la suerte de mi estudo. Entonces, me parece que te parece un héroe. En el segundo lugar, yo creo que me pongo a la presencia de la suerte. Realmente, mi gráfica será el Héroe de la Suerte. a pugilist how exciting someone with a talent for exploiting insecurities Mano Bien, estás acostumbrado a tener los químicos empeñados en ti. ¿Estás trabajando en tu camino, Provisioner? ¿Estás trabajando en tu camino? ¿Estás trabajando en tu camino? Uno. Me agrada Un segundito 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 Buen suerte. Todas las calmas están en ti. Ah, has llegado bien. Hawthorne debería estar cerca. ¿Qué es su nombre? ¿Es él? Oh, ese idiota. Le dije a él a plantar el beacón y irse. No estar ahí tomándolo. No hay sentido en dejar su avión ir a la costa. Hawthorne no te preocupes de tomar su avión. Mejor tú que el board, ¿eh? No estoy seguro de que confía en el hombre. No, podría haber ido después de la ponte en mi cabeza. Desculpe con todo lo que pasa. ¿Dónde hay que ir? A ver. Voy a comprobar una cosa. Sí. En efecto. Digo, no voy a hacer, ¿sabes? No. 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 Vale. Vale. ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! Vale. Hola. Espero que no me quede omitir este pequeño intercambio para mi reporte. El Espacer no me gusta aceptar ayuda fuera. ¿Qué te ha pasado? Estábamos en patrón. Vi un camp de marauder arriba en las calles. Pensaba que pudiera llevarlos. Entonces mi arma fue disparado, justo a mi lado. Quiero decir, ¿qué son las dudas de eso, verdad? Apenas casi me he disparado con mi vida. He caído en aquí y bloqueado el salón con esos canisters. ¿Quiénes son los merodeadores? Los merodeadores, los quebrados, los quebrados, los quebrados, los quebrados, los quebrados. Con armas. Unas cajas se basaron su espacios en el abierto. Es una buena manera de atraer a marauders. ¿Ves esos canisters por la entrada? Los marauders vienen a la mano aquí y puedo sacarlos todos con una sola golpe. No. No es malo, ¿eh? Sí, bien. Se ve como que sabes tu camino alrededor de una arma. Tengo un poco de armadura, pero no estoy en cuenta con el arma en mi lado. Aquí, también puedes tener mi sabre, por lo que me apetece y todo. Todas las armas de las opciones de espacios son ahora 30% menos probablemente de mal funcionar. Te probaste lo mejor, ahora probaste lo resto. Esa es la opción de espacios. Sí, terminé en ese momento. ¿Me puedes decir dónde estoy? ¿Estás golpeando tu cabeza o algo? Tú estás en Emerald Vale. Estamos en una comunidad de espacios de la comunidad de espacios. Edgewater es un poco más abajo. El mejor lugar en el Vale. Puedes estar por un provisionista para una cana de nuestra famosa sultuna. ¿La esperanza? ¿Es algún tipo de nueva droga? ¿Estás con la Ante Clio o algo? No lo tomes malo o nada, pero no me permito fracasar con los trabajadores de Clio. Policía de empresa. Es un tipo de nuevas horas de atitud por el aire. exclusion días es definitiva. No conozco el trabajo y es каждos imágenes. agnejas a un personolithic y es un poderoso muerto. No lewandan Breeangers, o en español. Gracias.